Disney y su acertada expansión. El universo cinematográfico de Marvel no terminó con Vengadores en Game, y los grandes planes se extienden hacia el futuro, cargados y listos para funcionar. Otros son solo susurros en el viento, pero la fase actual del MCU no para la maquinaria en 2021, y aquí, familia de Vandal, somos admiradores de lo heroico, de la épica, de manteneros informados de todo lo que viene en 2021, un año cargado de sorpresas y emociones. ¡Bienvenidos a la cuarta fase del universo Marvel! Y como siempre, empecemos por el principio. Wanda Maximoff y Vision han sido los teloneros, o pioneros, sea como sea, han sido la gran primera producción, la que ha sentado las bases de una trama más completa y compleja. Porque ahora nos llegan otras, como Falcon y el Soldado de Invierno. El 19 de marzo llegarán los herederos del Capitán América, villanos a la altura como el varón Simo interpretado por Daniel Brun. ¿Cómo serán los planes para abordar esta gran transición? Bucky Barnes y Sam Wilson serán el gran dúo dinámico, y no les faltarán compañeros como Sharon Carter. Marvel Studios apuesta fuerte por dos personajes que fueron evolucionando poco a poco en las anteriores fases. Seis episodios que se irán estrenando semanalmente. Queda poco para volver a la acción y mantener vivo el espíritu del mejor escudo de todos los tiempos. Lo sé, tenéis ganas, ¿verdad? Yo también. Vamos, parpadeen. Por Dios bendito. Uff, vamos con la siguiente. Natasha Romanoff regresa una vez más con una película independiente. Viuda Negra tiene lugar entre los eventos del Capitán América Civil War y Vengadores Infinity War, donde encontraremos a nuestra protagonista atando cabos sueltos en Budapest. Nuevos personajes como Ilenia Belova, el Red Guardian y el magnífico personaje y villano The Taskmaster. Sí, este grande hará por fin su estreno y debut. La película se eliminaría recientemente del calendario de lanzamientos de Disney+, debido a preocupaciones por la pandemia. Ya sabéis, los típicos retrasos. Pero ahora, la cinta de nuestra heroína saldrá a la luz, y tendrá su merecidísimo papel en solitario. De momento, 7 de mayo, y esperamos que nada de eso cambie. Más de 150 millones de presupuesto y apuestas bien merecidas. El chico malo del MCU favorito de todos está de vuelta en una serie original de Disney+, pero no será el trágico y reformado Loki que vimos en Avengers Infinity War. No, esto va más allá. En cambio, veremos la versión del Loki del 2012 alternativo, que escapó con el Tesseracto. Y ojo, porque en el tráiler vimos a muchos actores reconocidos. Sí, Owen Wilson, el dios nórdico y hermano de Thor, ha quedado bajo el control de la TBA, la Time Invariance Authority, una sociedad de viajeros en el tiempo del futuro. La burocracia extradimensional que protege la línea del tiempo. No podemos adelantar el reloj, pero en mayo la tenemos. Cuando vimos el cartel con todas las series y películas que se iban a estrenar, nos quedamos perplejos. El personaje de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos. Sí, el gran personaje asiático de Marvel. El maestro Kung Fu con grandes habilidades para las artes marciales. Como dato histórico, apareció por primera vez en 1973, y ahora esta película en 2021. El primer protagonista asiático estadounidense de Marvel será interpretado por Simu Liu y dirigida por Death Callahan. Lo que sabemos es que enfrente estará como villano el mandarín. El de verdad, no el falso de Iron Man 3. El que ha vencido a numerosos sobrehumanos estará en las pantallas grandes. Y si todo va bien, el 9 de julio. La aventura cósmica por excelencia, los dioses de Marvel. Continuando los eventos de Vengadores Endgame, estos personajes con poderes divinos volverán a salir de las sombras y se reunirán para combatir a su más antiguo enemigo. Y ojito porque tenemos reparto de lujo, entre ellos Angelina Jolie. Las habilidades psíquicas de Icarus estarán a cargo de Richard Madden. Efectivamente, Robb Stark de Juego de Tronos. Kit Harington, Salma Hayek, una película que puede poner el universo patas arriba. No tenemos todavía imágenes de la película. Hasta el 5 de noviembre queda mucho. ¿Os imagináis que nos cuentan el origen de Thanos? Uf, esto sí que es un peso pesado. Y hay que ir con pies de plomo. La continuación de Spider-Man Far From Home. Tom Holland vuelve a repetir el papel del mítico Peter Parker. Y la cosa se quedó muy caliente al final de la película de 2019. Se espera que salte a través de las dimensiones con varios actores de las franquicias anteriores de Spider-Man de Sony. El de Tobey Maguire, el de Andrew Garfield… ¡Esto puede ser épico! Lo que significa es que comenzará el Spider-Verse. Sin ir más lejos, Jamie Foxx encarnará otra vez a Electro tras The Amazing Spider-Man 2. La película de 2014 y Alfred Molina volverá a ser uno de los mejores villanos con el Doctor Octopus de la película de Sam Raimi. Lo sabemos, hay que ir día tras día con esta película. Por fin ahora sabremos el título que tendrá. ¡Sí! Lo que está claro es que el hype está más subido que nunca. Y nos unimos al decir que nos encantaría ver a los tres Spider-Mans del cine juntos. La serie inspirada sobre Clint Barton y su sucesora Kate Bishop se encuentra actualmente en producción y está programada para finales de 2021. Ya sabéis que esto puede variar de un día para otro. Ojo de Halcón se convierte en otro Vengador con su propia serie. Está actualmente en pleno rodaje y nos contarán los sucesos que pasaron con este personaje tras Vengadores Endgame. Se pudieron ver imágenes de Kayle Steinfeld, la actriz que dará vida a la sucesora del arquero en la fase 4 del MCU. Todavía es muy pronto para dar muchos más detalles de la serie. Los guionistas han afirmado que montarán la mayor épica posible para este personaje. Marvel tendrá contenido para dar y tomar familia de Vandal. Desde luego nos esperan años increíbles. Y como dijimos al principio del vídeo, la maquinaria no para. Ahora llega el momento de esperar, pero también de vivir esa intensidad con cada minuto que pasa, con cada día, con cada mes. Os mantendremos informados de todo. El universo cinematográfico de Marvel no se detiene, y nosotros tampoco.